Sí, vamos a ver justamente la segunda parte de lo que veíamos ayer, como bien decís vos, de las enfermedades poco frecuentes, compartiendo obviamente la historia de estas dos mamás, tanto de Fernanda como así también de Alejandra, y hablando un poco acerca de las leucodistrofias, porque justamente septiembre es el mes en el cual a nivel mundial se generan diferentes charlas a nivel de concientización, así que vamos a compartir la nota. ¿Cómo ven la mirada de la sociedad justamente en estas enfermedades poco frecuentes? ¿Sienten que tiene que haber mayor concientización, que en parte ese es el trabajo que realizan ustedes? Nosotros, la agrupación se dedicó a eso desde también primer momento que se formó, pelear y concientizar. Nosotros nos hicimos conocidas por el hecho de hacer eventos, se hizo la entrega de sillas, nos juntamos en el Parque Federal, hicimos ponerle color a sus sillas, pusimos una silla de ruedas, invitamos a la gente, pintamos, le explicamos lo que eran las enfermedades raras. Hicimos una difusión dándole conocimiento a la pelea y qué era lo que era Madres Cabrona para acá, para Santa Fe. La verdad es que tuvo bastante repercusión y dentro de todo nos hicimos conocidas. Es decir, vos decís Madres Cabronas y ya, sí, la vimos en la tele. Bueno, la lucha fue concientizar a la gente. Lo peleamos desde el lado más tranqui y yendo con actividades en donde, bueno, a la gente, aparte de explicarles, le entregábamos un folleto, nos presentábamos, le explicábamos la situación. Hacíamos participar a los chicos. En el Parque Federal, cuando se hizo, le pusimos color a tu silla dos veces. Hicimos una intervención artística para con los chicos y se entregaron unas sillas adaptables, unas sillas de ruedas adaptables para la playa en la cotanera este. Basamos con eso. El tema de las sillas adaptadas es un proyecto que a través de Fundación Lautaro, la Cámara de Ferreteros del Mar del Plata y yo soy docente, entonces pudimos vincular la Fundación con la Cámara de Ferreteros con la Escuela Técnica 478 y, bueno, gracias a que el director de la escuela, Ricardo Cuscueta, nos aceptó, pudimos hacer el proyecto trabajando con los chicos. La Escuela Belgrano se hicieron unas reposeras adaptadas de bajo costo que tienen rueda de tractor y lo que permiten es que una persona que usa esa rueda se pueda mover en la arena. La idea es también poder entregarla a algunos pacientes que viven en los barrios, que no tienen calles accesibles porque cuando llueve o hay barro, la rueda se traba y no puede pasar. Este año vamos a entregar más sillas. Ajá, seguimos con el mismo proyecto. Ahí fue cuando más llegamos, lo hicimos el día 28 de febrero, que es la fecha de enfermedades poco frecuente, en realidad es el 29 de febrero, pero que es cada cuatro años, lo empezamos a festejar el 28 de febrero y, bueno, ese día realizamos hacer la entrega, el conocimiento y, bueno, la lucha por la ley que estábamos haciendo, siempre la ley. Nosotras, la mayoría de las mamás trabajamos, nuestra situación es inestable porque estamos cuando podemos y cuando los chicos no están bien, no podemos estar. Entonces lo que tratamos, nosotros no podíamos cortar calles, ir a marcha, entonces tratábamos de, lo que hacemos es visibilizar desde el color, desde poner a nuestros chicos y que son igual a todos los demás, que ellos juegan, que pintan, que hacen un montón de actividades, que no somos tan raros como parecemos ni tampoco somos tan pocos. Y lo otro era, bueno, era contenernos entre las mamás. Yo represento acá de Santa Fe a Fundación Lautaro Leucodistrofias. Septiembre es el mes internacional de difusión de leucodistrofias. Todos los papás del mundo difundimos. La idea es concientizar, que nos vean, que sepan que existimos, que los doctores investiguen y que encuentren una cura para esta patología porque son devastadoras en todos sus tipos las leucodistrofias y para encontrar a los chicos que faltan. Por la prevalencia sabemos que en Argentina son cerca de 6.000 pacientes. Estamos identificados 400. Algunos de los que faltan tienen posibilidad de trasplante de médula, terapia génica, pero no los encontramos. Tenemos que encontrarlos antes de que aparezcan los síntomas. Pedimos por un mundo sin leucodistrofias. Bien, ahí teníamos entonces a las Madres Cabronas, justamente en esa bandera están todas las manos tanto de los chicos como así también de ellas. Así que buenísimo la tarea que hacen y obviamente en el marco, como decíamos, del mes de septiembre con toda esta concientización de las leucodistrofias.